ya tienes la app tu puente si aún no la has descargado aquí te explico cómo hacerlo es muy fácil desde tu smartphone debes ingresar a la plataforma de descarga de aplicaciones google play app store o huawei store una vez ahí en el buscador debes ingresar tu puente y comenzar la descarga ahora sólo te queda registrarte y comenzar a llevar el municipio en tu bolsillo descarga la app tu puente y haz tus trámites pagos entérate de noticias programas y eventos de puente alto todo desde tu celular te queremos comunicado te queremos cerca app tu puente